¡Muy buenas! Bienvenidos una vez más a otro GameTel aquí. Tenía tiempo sin hacer uno, de hecho quiero ir haciendo más. Pero bueno, estamos aquí reunidos porque el otro día fue, bueno el otro día, ayer estuvimos presenciando el State of Play de PlayStation, donde básicamente vimos varias cositas interesantes, aunque la verdad que fue medio flojete el evento, pero bueno, eso quizá lo dejo para otro vídeo más que nada, reaccionando, no creo que tenga mucho que decir, la verdad que simplemente lo que más estaba esperando allí no me lo trajeron, que fue que era Final Fantasy 9, aunque todavía falta mucho para eso, pero yo pensé que por lo menos alguna cosa, por ahí nada, y el rumoreado Resident Evil 0 y el código verónica sobre todo, nada, lo más así destacado, el Rise y el Monster Hunter, pero bueno, se veía bueno, pero, ah bueno, Astro Bot, las probó 12, o sea, bueno, pero la verdad, hubo unos cuentos así que me llamaron la atención, pero eran así como de Samurai y tal, que me gustaron, pero siento que la industria está como muy llenándose de eso demasiado, así que bueno, demasiados juegos de eso, con Tsushima muy bueno, Ronnie no lo jugó todavía, pero es que es como que la saturación, entonces cuando algo pega, empiezan a salir 25 mil focos y creo que lo rayan un poco y es como que guay, ¿sabes? y por eso es que a veces fallan las cosas, pero bueno, regresando al punto, después salió un tráiler pequeñín de Silent Hill 2, el videojuego, y bueno, nos anunciaron que iba a haber una transmisión especial de Silent Hill después del evento y así también la cubrimos en vivo, está de hecho en el canal de YouTube, en la sección de directos, lo pueden ver junto con, de hecho, junto con el directo del State of Play, pero quería hacer un game tol hablando un poco sobre Silent Hill en general, Silent Hill 2, lo que se viene en general, la película y más cositas, y más o menos hablando un poco, no reaccionando, sino interrespectivamente hablar un poco sobre Silent Hill 2, el juego, pues nada, una cosa que tengo que decir antes de arrancar, que me pareció muy curioso, y es que esta pantalla Silent Hill no está en pausa, está en actualmente en video, dos minutos, así, literalmente cuando hubo el conteo, porque no fue un directo como tal, sino que fue un video subido como Premiere, entonces tenía el conteo de YouTube, cuando el conteo de YouTube de un minuto se acabó, arrancó esto, y estuvo así como por seis minutos, hasta que por fin hubo un conteo interno del video, que está como por aquí, que duró un conteo de cinco minutos, y es como que guay, este, no lo entendí, la verdad es un poco muy absurdo, la gente empezó a quejarse de que estaba pasando, pero bueno, es otro tema, no vamos aquí a hablar de eso, lo que sí quería decirles, es que bueno, el contenido en sí, cuando por fin arranca esto, este, tenemos, ya, este, que nos están hablando de Silent Hill, este, 2, ¿no?, el productor de Konami, y nos dice cositas interesantes, y pues, he de decir una cosa, a mí, o sea, cuando salió el primer trailer de Silent Hill 2, este, que fue un mini gameplay, y, este, la gente se volvió loca, se volvió muy loca, este, yo iba a hacer un video en ese momento, pero al final no lo hice, este, pero lo hago ahora, porque bueno, ahora salió un segundo trailer de gameplay, con más gameplay, pero no solamente eso, sino que en la transmisión de Silent Hill 2, nos mostraron un gameplay completo, bastante extenso, de 15 minutos aproximadamente, pero eso sí, medio cortado en algunas cosas, vale, Blubertin, señores, mucha gente le tiene un odio al estudio, a mí me gusta, mucha gente odió The Medium, a mí me gustó, o bien, es un juego, este, de mediano, pero a mí me gustó bastante, este, la mecánica esa de los doble mundo, gasta muchos recursos, sí, pero a mí me gustó, y, y siento que le han dado mucho, mucho palo al pobre estudio, ¿no?, claro, la gente se volvió loca cuando, no, que lo va a hacer Blubertin, yo la verdad, que me sentí bien con lo que había en The Medium, obviamente, mecánicamente algunas cosas podían ser mejores, lo que tú digas, pero creo que estuvo bien, a nivel atmosférico sobre todo, con lo que vemos aquí, la ambientación está 10 de 10, de verdad se siente Silent Hill 2, este, y eso me gusta mucho, es una de las cosas más importantes del juego, la, la presencia, la atmósfera, la ambientación, cómo te sientes, la, no sé, la verdad es que, mira esa neblina, la locura, este, y aquí enranca el juego, así, plum, y, y se ve espectacular, si bien es verdad que los assets son un poco viejunos, pudieran ser mejores, ese carro, por ejemplo, se ve un poco cutrino, este, lo cierto es que no creo que tampoco estaban buscando que se viera hiperrealista como Hellblade 2, por ejemplo, o como The Last of Us 2, lo que sea, yo creo que estaban buscando una cosa entre medias, que también pudiera jugar un poco con eso de los colores, que tú, que, que, que fuera también un poco más, que se pudiera jugar así con eso de los, de los tonos y tal, y, y la verdad que, sí, verdad que, tú lo ves a simple y te dicen, no, eso lo corrompe un Play 4, puede ser, eh, que acaba de pasar un glitchazo loco ahí, que no sé si lo vieron, que eso no me había fijado cuando lo vi en, en vivo, que salió como, yo no sé si está hecho a derede por el tema de, de, de criaturas que te estaban acechando o no, pero, raro uno está, pero bueno, el hecho es que, yo veo esto y me siento en Sally Hill 2, o sea, yo, la habitación está muy bien recreada, el, la música también, aquí era Yamaoka de vuelta, con música remasterizada del original y además música nueva, así que nada, en este pequeño trailer vemos tanto la parte de los edificios, el complejo residencial, pero también vemos la parte de, eh, el hospital, ¿no? Eh, y pues, lo más controversial del juego, según, bueno, la gente, sobre todo con el primer trailer, con este, he visto que la gente se ha calmado un poco, este, es con respecto al tema del, el, el, el combate, eh, pues, sí ha habido una pequeña diferencia entre lo que se vio, este, en el, en el pequeño trailer de hace meses, con respecto a este, sin embargo, tampoco siento que hay una gran diferencia, se sigue viendo lento, se sigue viendo sloppy, o sea, sloppy me refiero así todo clunky, ¿no? De que se mueve todo raro, y obviamente, a pesar de que es la cámara, es over the shoulder, este, esa, en el, esa, tercera persona, en la espalda y tal, y eso, no se nota la agilidad que pudiera tener un Resident Evil 4 con Leon S. Kennedy, y esto yo lo quería decir originalmente, en el, en el, en el, o sea, cuando se vio el primer video, ¿no? el primer trailer, pero no lo hice, pero ahora me siento la necesidad de hacerlo, ya que ahora sí tenemos un gameplay completo también para poderlo hacer, ehm, y, y ver todo, y es que, no me molesta, es que nunca me molestó, en el, lo que he visto originalmente no me molestó, pero es que la gente se fue arriba porque lo estaban comprando con Resident Evil, este, muy fuertemente, es que tampoco desde los, desde los inicios, Silent Hill y Resident Evil, son, a pesar de que Silent Hill nació como competencia Resident Evil, este, no, no, el gameplay es diferente, o sea, muy similar, pero es diferente, o sea, el gameplay, el Resident Evil es más zombies, y este es más psicológico, con criaturas de, de las pesadillas y tal, eh, y, en, en el otro son más cámaras, fija, aunque en el Silent Hill también, pero en Silent Hill tenía más control de la cámara, con un stick tú podías medio mover la cámara, o sea, no era pre-render el escenario, el escenario era de verdad, este, y, mmm, y había unos cambios de cámara, o sea, la verdad es que siento que hasta cierto punto estaba mejor trabajado, y, y el personaje se movía más, más, o sea, era clunky, pero, era más orgánico, en cambio, en el, en el, en el, en el Resident Evil era más todo más, y sin embargo, era diferente, pero entonces aquí lo están comparando que tiene que ser así, porque es una norma, porque no, porque Capcom está haciendo escuelita, y entonces, como que es lo que hay que hacer, y no, son dos juegos diferentes, de, de terror, entre comillas, los dos, pero, que te digo, Silent Hill se come a hacer Resident Evil en terror, uff, es para mí, eh, este, entonces, ¿qué pasa?, que aquí, por ejemplo, estamos en la, en el hospital, y tenemos a la, a la Mary, que está allí, y tenemos a, a Jace, que, por cierto, la, o sea, mira, es que la iluminación es una locura, mira la luz como llega de la ventana, o sea, ahí ahorita se va a ver un escenario de un pasillo, eso está precioso, y también, cuando está todo oscuro, que se ve una lucecita del hospital, también, que se va a ver, es como que, yo no sé, solamente para ambientación y música estoy all in, eh, gráficamente, como ya dije, lo, está bien, o sea, no es, no es, no es puntero, pero tampoco es, 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 este, y no sé, eh, entonces, como decía, el gameplay, que yo, que es lo que quería más ir a fondo, no tiene por qué ser idéntico a Resident Evil, o sea, no, eso por un lado, y por otro lado, estamos hablando que en Resident Evil los protagonistas son Jill Valentine, una ex-stars, este, Chris Redfield, un ex-stars, este, tenemos también a Leon S. Kennedy, un ex-policía, que después se volvió un miembro de, 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 seguridad especial del presidente, o sea, gente que, que está entrenada, ¿no?, para este tipo de cosas, o sea, mientras aquí tenemos un James, una persona normal, que viene a Silent Hill, este, para hacer el último deseo de, de su esposa, ¿no?, María, entonces, este, y se encuentra con un poco cosas de locas, tiene que agarrar un palo para poder atacar, tú nunca vas a ver a Leon atacar con un palo, bueno, en una parte creo que sí, pero muy situacional, pero lo que quiero decir, Leon se va a mover de una manera muy estratégica, muy más, más experta, y este se va a mover de una manera mucho más, y claro, este, también te lo quieres, hay gente que me dice, no, pero hay que hacerlo bien como en Alan Way, que Alan Way tenemos a Alan, que es un escritor, no es un, no es un, un coso, o sea, un, un experto en, en armas, y sin embargo, tal, puede ser, pero sinceramente yo no estoy disgustado para nada, es más, mira esta parte, que es toda oscura, que tienes que esquivar, tuviste que esquivar una, una enfermera, y aquí viene otra, y la luz tenue que se prende y se apaga y tal, y esta parte caga, o sea, la parte es que lo más importante de hacer en Gil es la ambientación, ¿cómo te vas a cagar con esta miércoles? Es que, solamente de pensarlo, viendo, recordando cómo yo me cagaba con el original, es que lo voy a pasar muy, muy bien, este 8 de octubre, que por cierto, es el cumpleaños de mi querido amigo Darcy, para que no diga que no me acuerdo, este, eh, así que nada, la verdad que yo, encantado, encantado, por cierto, la persona que está haciendo la grabación del gameplay no sabe jugar, porque tremenda hostia que le dieron, este, pero mira cómo se cura, si en tiempo real, paga, te pones una cosa ahí, y ya está, no tienes que entrar al menú, curarte, que bueno, supongo que también se puede hacer, eh, old school, creo que también se puede, eh, pero ya te digo, o sea, lo que quiero decir, este, a nivel plenamente de ambientación, lo han logrado, a nivel musical lo han logrado, a nivel de, 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 de ser fiel, porque al parecer va a ser bastante fiel al original, este, y la verdad me lo creo, este, y creo que está bastante bien, ¿sabes? Eh, los minijuegos creo que pueden estar interesantes, hay que ver, este, que va, que, como, que, el Bloober Team, con algunos minijuegos de, de Medium bien, con otros no tanto, hay gente que no le gusta el tema de las animaciones, por cierto, que se cortan, ¿no? Que de repente no se ven tan orgánicas que se ve que él agarra el rifle y la, bueno, la escopeta en este caso, y tal, sino que es más como que un corte y tal, pero bueno, no sé, pudiera estar un poco más orgánico, sí, pero igualmente no me quejo, Bloom, eh, no sé, la verdad, siento que las enfermeras también se mueven muy, muy genial, maldición, este, y no, la verdad, me encantó, o sea, este, por eso es que me cuesta cuando la gente, no, que, que tienes un complot loco, menos mal que he visto por internet, a raíz de esto, que la gente está un poco más calmada, como que, bueno, ha mejorado un poco, no está tan grave, pero tampoco está puntero, y la verdad, yo es que lo siento muy similar, la verdad, este, a lo que vimos la otra vez, solamente que ahora lo vemos más completo, nos vemos dos frames y ya, pero además de eso, creo que es lo que quieren relatar, que el gameplay tenga algo que ver como es el personaje, ¿sabes? Así que creo que la cosa va por ahí, también hay que entender una cosa, o sea, el presupuesto de Konami no es el mismo que el presupuesto de, 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 de Capcom, obviamente, o sea, Konami es el que está financiando todo esto a Bluebird Team, tengo entendido, este, y, eh, no sé cuántos empleados van a ser, la verdad, para hacer esto, pero desde luego no van a ser los mismos que tiene, este, a su disposición Capcom, con todo lo que le ha ido muy bien con todo el tema Resident Evil, no, entonces ya es otro tema, entonces hay que cogerlo un poco como que, ok, viene de una estudio que en teoría es triple A, pero que ahorita quizás está haciendo doble A, porque no sé cuánta plata tiene, aunque en teoría con los pachinkos, Konami tiene que estar bien forrada en dinero, porque eso se mueve más locamente en Japón, que otra cosa, este, y también quería hablar de una cosita, los personajes, tenemos en este tráiler, vemos a cuatro personajes, vemos a James, vemos a María, Mary, y vemos, este, a Laura, 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 esta, este, la niñita, este, que es genial, me encanta, este, todo el tema que le juega con James y tal, pero es que también vemos a Angela, que Angela sale muy avanzado en el juego, y después la vas viendo después, 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 y bueno, casi que son los cuatro personajes del juego principal, literalmente, pero hay una controversia ahorita, este, con el personaje de Angela, y, 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 bueno, con razón, hay personas que dicen, no, están exagerando, y la verdad que, yo no quiero ser un woke, porque no lo soy, pero creo que, eh, algo pasó ahí, eh, esta imagen de James, es la del original, por ejemplo, eh, y esta es la del remake, con James, a pesar de que es algo diferente, no tengo mucho que decir, la verdad que el James, eh, está bien, María o Mary, a pesar de que la foto no tiene muy buena calidad, pero bueno, eh, es que la María original, yo creo que los diseños del original, son mucho mejores, a pesar de que, obviamente, esto tiene mejores gráficos, y esto, este, se ve calidad Play 2, obviamente, este, no sé, me gustan más, yo no sé si es nostalgia, puede ser, pero creo que, por ejemplo, mira, mira lo estilizado que este, este personaje, sobre todo, o sea, en la parte de lo, lo que pasa es que no se ve el Mi Mouse, tristemente, bueno, eh, como decía, ahora que sí pude activar lo del mouse, este, puedo mostrar, o sea, puedo más o menos decir lo que, lo que quiero que vean, aquí, está mucho más estilizado esto, de que, hay cuello, por ejemplo, la cara es proporcional con el cuerpo, y además, la sonrisa de María es muy icónica, o sea, no sé, pero aquí tenemos una María, bastante diferente, o sea, ok, mantiene su traje chaqueta roja, y la cosa, aunque está como, más como un vestido, camisa vestida, en cambio, esto lleva una chaqueta directamente de cuero, pero fuera de eso, este, el choker es completamente diferente, pero eso no son detalles, pero lo que más me fastidia, es la cara, la cara, la sonrisa, o sea, no hay sonrisa para empezar, pero la, siento que está, la cara está desproporcionada con el cuerpo, la siento muy grande, pero muy grande, con respecto, a lo pequeño que son los, 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 este, los hombros, ¿no? Entonces, bueno, por ese lado, María original, 10 de 10, pero igualito aceptable, supongo, bueno, este, aquí tenemos una comparación de todos, ¿no? Este, Laura, creo que la Laura del remake me gusta más, porque creo que la del original, como que está un poco, con pocos detalles, no sé, por lo menos en este, en este cuadro particular, Laura, es como que, está bien, no le veo ningún problema, el problema es, para mí, principalmente, con una más y una menos que Angela, que la tenemos mejor aquí, Angela en el original, es bastante bien, o sea, bastante bonita, pero una persona normal, es más, se parece a mi madre, en una época, ¿no? Cuando en su juventud, bonita, bien, este, pero, de pronto vemos esto, obviamente, este no es el mejor encuadre, de este personaje, porque aquí, por ejemplo, se ve hasta mejor, ¿ves? pero, sin embargo, la Angela original, es mucho mejor, este, el problema es que, yo ni siquiera lo había cogido por ahí, yo lo había cogido, porque, ¿qué ha pasado aquí? O sea, no se parece en nada, solamente que, tiene pelo negro, o sea, no sé, y que tiene ropa clara, pero resulta y acontece, que la gente, yo lo agarró, por todo el tema, walkieno, de que no, de que hay que, este, hay que respetar, el, o sea, como que, de que no, que lo hicieron a propósito, para mostrar gente, más gruesa y tal, con más pómulos, más hinchados y tal, para el tema de inclusión, porque ahora es inclusión de todo, inclusión de, de respirar, inclusión de, 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 de todo, ¿no? Entonces, este, eso, pero nada, este, francamente, no creo que esto me vaya a sacar del juego, ni en lo, en lo absoluto, pero, este, obviamente, hubiera preferido más un diseño similar, o, más parecido a los diseños, originales, que tenemos, en la parte izquierda de aquí, pero el resto, muy bien, este, ahora sí me gustaría, este, como, continuar, para no hacer esto muy largo, pero quería hablar un poquito, sobre la película, ¿no? De Silent Hill 2, que también hablan en este pequeño, Silent Hill Transmission, rápidamente, quiero, este, bueno, hablar de las ediciones, este, me quiero quedar con esta pantalla, que es la más importante, y es que aquí habla de que, el juego va a ser bien físico, muy bien, este, pero es la versión más, vasofia, si se quiere, a menos de que, que me da rabia, que la versión física, últimamente, es como que, ahí la ponemos, porque, ¿qué más coño? en vez de incentivar a la compra del físico, con algunos perks y tal, menos mal que Game, como tienda, intenta hacer eso, agrega cositas y demás, siempre tengo cosas, por ejemplo, con el Zelda, me vino esta monedita de, de Zelda, y cosas así, ¿no? Pero, siempre vienen posters y cosas, pero, este, a ver, los pins, pero, no sé, este, a ver, el juego, de casualidad te viene el juego, ¿eh? La Standard Edition, es Don Load, o sea, aquí traen el juego, y ya te vienen perks, como esta, ¿no? Si bien es verdad, mucha gente no lo sabe, pero en Games, por ejemplo, cuando tú compras el juego, pre-order, solamente, el día que te vas a recibir el juego, te dan un recibo, y en ese recibo hay un código, que normalmente lo redimes, y hay un, algo extra dentro del juego, como por ejemplo, puede ser quizá esto, que quizá no te lo coloquen aquí, pero sí te lo van a dar al final, ha pasado ya en el pasado, me ha pasado a mí, así que bueno, después tenemos la Deluxe Edition, y la pre-order, la Deluxe Edition, tiene el árbol, el soundtrack, la Pyramid Head, y todo este, eso, ¿no? Pero por ejemplo, este, la pre-order, la pre-order, tiene además, lo de la, obviamente, la pre-order, del, del, del mirador aquí, el Robby, como la Standard Edition, pero es que además, tiene algo que me está, o sea, que no me gusta mucho, de dónde estamos yendo con la industria últimamente, que es el tema de, las 48, o sea, las 48 horas, una semana de Early Access, este, para que la gente que pague más, tenga acceso al juego ese, pero eso es muy relativo, porque si yo pago por la Deluxe Edition, porque quiero mi árbol, y mi digital, este, soundtrack, perdón, mi soundtrack, no digital, sino, por ejemplo, en la edición física, que seguro me tiene un disco, o lo que sea, este, como ha pasado con Final Fantasy, que tengo un disco, y tengo la, el árbol, ¿no? Vale, muy bien todo, pero, este, ¿y dónde está mi 48 horas Early Access? Por ejemplo, el, el, el Star, el Starfield, este, a mí me llegó, una semana antes de que saliera el juego, perfecto, y lo pude jugar, físicamente, aunque claro, no traía discos, sino que era un código, pero era dentro de la caja, o sea, no sé por qué, la Deluxe Edition, pre-order, física, no permite que salga, unos, cuatro, dos días antes, ¿sabes? Pudieran hablar con las comerciantes, y decir, sí, menos adelante, eso por un lado, porque, o sea, por ejemplo, yo que quiero jugar físico, porque me gusta el formato físico, tengo que esperarme dos días más que la gente, ya, la gente ahora juega el juego, y ahora dos, su review y todo, porque son juegos cortos además, y es como que ya va, pero yo quería, quería, quería jugarlo ese mismo día, hace dos días, y entonces fuerzan, ah, no quiero jugar antes, compra el digital, ese tipo de cosas no me gustan, pero tampoco me gustan el tema de que, ¿por qué tengo que pagar más por jugarlo antes? o sea, que, es como que, pero bueno, es lo que hay, después empezar a mostrar cosas de, 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 Sean Dyson que no viene al caso, pero lo importante aquí, es Silent Hill, este, la película, aquí está la película, rápidamente decir que, me gusta lo que están haciendo, porque, no sé si lo saben, pero una de mis películas favoritas, de, adaptadas de videojuegos a películas, es la de Silent Hill, con pequeños detalles, que me gustaría que cambiaran, pero no pasa nada, igualmente está muy bien, me gusta, este, y bueno, el, 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 el Gons este, le gusta la saga Silent Hill, de hecho, él estaba preocupado, porque decía que tenía, se lo dice aquí en esta entrevista, que quizá tenía que explicarle a todo el mundo, de qué se trataba el juego, pero cuando se encuentra, en este, en este setting, aquí están los planos, no comparativas, cuando se encuentra en, en el set, la mayoría de las personas sabía que era Silent Hill, y de pasaron fans, así que todo fue muy bien, por eso que es bastante como, amor al arte, nada, de que quieren ser fieles, porque sí, y eso, me gusta, aquí hay cortos, una de mis escenas favoritas, de Silent Hill 1, la primera película, que es el escape ese, eh, nocturno, muy bien recreado, y nada, entonces, creo que va a estar muy buena la película, no dijeron fecha de lanzamiento, pero aquí tenemos un poco, algunas escenas en el rodaje, la verdad que, este, le tengo bastantes ganas, y a ver cómo lo hacen, pero el tema, los actores, se supone que ese James, ese que vemos ahorita, tiene el pelo largo, y te pasa un rubio, sino que tiene, o sea, tiene un casco ahí, de pelo, y digo, ¿por qué? ¿por qué no pudieron, ahí está, pirámide de herida, y la escena esta de las, de las, este, las enfermeras, pero digo, ¿por qué no pudieron hacer, a James, este, este, más, piel, me recuerda un poco, lo de Welcome to Raccoon City, con los personajes, con Leon, este, latinoamericano, o sea, que no tiene nada que ver, y cosas así, o Jill Valentine, de color, que a ver, guay, este, no es por ser, este, anti cosas, pero es que guay, este, entonces, este, en este caso, no entiendo un poco, por qué, el carajo ese tiene, la melena ahí de pelo, y te pasa rubio, y no tiene nada que ver con James, y esta por lo menos, si se parece más a, a María, ¿no? Entonces, bueno, bien, pero no, fuera de eso, a nivel atmosférico, ambiental, y posiblemente planos, y teniendo en cuenta, que ya hemos visto Silent Hill 1, la película, la primera película, creo que va a estar bastante bien, y le tengo bastantes ganas, este, también, este, recordemos que esta no es, la segunda película Silent Hill, la tercera, porque la primera fue esta, de 2006, la segunda fue, Silent Hill Revelations 3D, no sé qué vaina, que esa película, como que la quieran olvidar, que fue un poco mala, pero realmente es la continuación, de la historia de Silent Hill 1, el Header y todo eso, ¿no? Enseñamente, el Heal 2 es como más suelto, entonces, como que lo hicieron después. Me gusta eso de los contorsionistas, que los contorsionistas, hacen toda la enfermera que se mueven así, todas raras, que por cierto, es lo que ocurre, también, en una saga, Hellblade 2, con el tema de los gigantes, que son contorsionistas también, que también lo dice en el documental, muy bien, este, y pues nada, estaría, la verdad que, bueno, regresa aquí el llamado, que también, dentro de lo que sería, el tema de, que por cierto, ya estaba viejito, pero bueno, que con el tema de, de la música, de la película, ¿no? Este, así que, no sé, yo, encantado, aunque tengo mis, mis porqués, no me pusieron, quizá un mejor casting, para la cosa, pero fuera de eso, creo que puede estar bastante buena, este, lo único que no hay fecha, así que nada chicos, resumen, Silent Hill 2, se ve bien, le tengo ganas, este, déjense de tontería, con el tema del gameplay, yo creo que, no tiene que ser todo, igual a, a Silent Hill, este, este, el, perdón, Resident Evil 4, Resident Evil 2, o sea, por favor, cada juego son diferentes, si se nota que quizá, tiene un poco menos presupuesto, pero igual, 10 de 10, con la ambientación, la música, que todo eso, tengo ganas de jugarlo, este 8 de octubre, y además, la película también se ve bastante bien, Welcome to Silent Hill, este, Return to Silent Hill, perdón, este, que va a salir, este, no sé si sabe la fecha, así que, pues nada, me gustaría saber sus comentarios, en la caja de abajo, para saber más o menos, qué piensan sobre, este, Silent Hill 2, el remake, y también sobre la película, Return to Silent Hill, así que nada, lo digo por aquí, y como siempre, nos vemos, en la próxima. Si te ha gustado lo que has visto acá, deja un me gusta, y apóyame dándole al botón de suscribir, para no perderte de mi contenido.